Esta canción al ser humano más hermoso que existe en el mundo llamado Mujeres Pero, pero lamentablemente al único ser humano que hizo Dios fiel pues fue al hombre Los más fieles somos los hombres, si o no ¿Están de acuerdo mujeres? Pues es la verdad, los más fieles somos los hombres Y solamente nosotros dedicamos esta canción a una sola persona Que es a nuestro amor, al amor de nuestras vidas Ustedes mujeres se la dedican como a tres, a cuatro Pero los hombres le dedicamos esta canción a ustedes cuando las amamos de verdad Les decimos, sabes que mi amor, solamente a ti sé que te amo Con esta rola, le dices al amor de tu vida Suscríbete a Conecidades Peña, el youtuber soldero Número uno de Itaco Yo no conocía Tan mágica sensación A quien se la dedicamos A mis huecos Sé que te amo Para quien baja Para quien Si Poco a poco yo Escúchalo Te fui a adorar Hola Hola Sé que te amo Los hombres fieles Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Que la baile las manos hoy Respiro yo No se escucha tú la Eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y ahora somos Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú El nuevo famoso Raider Atenta a tu De la bichota Y poco a poco Y Alguien como tú Te fui adorando Para quien No me hizo esposa Arianita El pequeño Neumático Favoso Y Y Y Y Y Y Y Con esta rola Con esta rola Con esta mujer especial Que la amas Que la quieres Que es todo para ti Todos De esas Dedícasela a tu tóxica Sentimiento Dedícasela a la ley Progreso Eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Desorilla la bien Otra vez Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Aquí cantamos los mieles Y Y poco a poco Yo Te fui adorando Alguien como tú Llegaron los coferos Chabelo Pa' que va Y 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 Tula Esas No Cántala conmigo Así Así Dedícasela al amor de tu vida Y 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 Todos en la luz, para mis niños maravilla Y al llegar mismo es igual de tres Y al llegar a los niños de la luz En mi corazón Y al menos desde mis que abuela Van a alcanzar mis rodillas Todos los caballos locos son bozos Contigo Con esta Y yo quiero escuchar esa noche Gracias a esa mujer especial El grito de las mujeres viriones Que es todo Para ustedes hermosas El más poderoso Se va la cumbia Te amo gallito Te miento DJ Chimón Abispón Suéltalo Es mi vida El más poderoso El aire que Para mi niño Brian Y la pequeña Sofiro Para Jesús Saboralita del barrio Guadalupán Es mi vida Eres mazo Cs B A B B B B A A B B A B A B A B B B B B B B B B ¡Oh! ¡Qué más pueros! ¡Ya se va! Se va la cumbia Dedicada a aquellos caballeros Fieles Trabajadores Y arriba a la mano los hombres pito largo ¡Ya se va! Para el amor mones a Santiago de Sontagüe Del Tonito Y los buen 53 ¡Oh! ¡Qué rica rola, eh! King of Rock Suscríbete a Publicidades Peña El YouTube de Sonidero Número 1 de Hidalgo